Se está trabajando al respecto para descubrir si es trata de persona, es un delito complejo que es competencia de la justicia federal y por lo tanto las informaciones que tengo es que la justicia provincial se ha inhibido en estos momentos de actuar y ha delegado la competencia a la justicia federal para que investigue si hay un delito atrás de todo esto de trata de personas. Catamarca es un lugar donde se está luchando y se está haciendo tareas de prevención, tareas de concientización de la gente, a menudo se trata de hacer allanamiento o investigación en lugares donde sabemos que se pueden llevar a cabo estas medidas de prostitución y sobre todo tratando de descubrir y tratar de determinar si se trata o no del delito de trata de personas. Actualmente lo que se hace con estas mujeres es desde el programa Antie Impunidad tiene un protocolo de actuación donde se las asiste psicológicamente, se las ubica en un lugar cómodo, se les provee alguna indumentaria, se trata de hacer una contención y esperar que ellas mismas aporten datos para descubrir si se trata de una trata de personas en virtud de que esta gente siempre trabaja coaccionada, muy amenazada, entonces dado que ha sido exitoso el tema que se puede intentar descubrir de la situación que ellos tenían que en primer momento se la calificó como, según se me informa, como privación legítima de libertad, hay que ver si se trata de un delito de trata de personas para comenzar. Ya se está trabajando desde la mesa y desde el personal del programa Antie Impunidad asistiendo a esta chica para cuanto antes que se produzca un quiebre en ella y puedan colaborar en la investigación de este delito. Asistirlas a ellas, puede ser gente que no se anda a la provincia y están solas, tratar de darle contención y apoyar en esta situación para poder sacar de este flagelo. ¡Gracias!